¿Quién es Andrés Manuel López Obrador? Nació en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, el 13 de noviembre de 1953. Es el mayor de los hijos del petrolero Andrés López Ramón y Manuel Obrador. Desde niño siempre tuvo un carácter muy rebelde y obstinado. Prueba de ello es que en 1963, con tan solo 10 años, al terminar un partido de béisbol, tuvo una pelea con su amigo de la infancia, José Ángel León Hernández, y lo golpeó severamente en la cabeza, causándole daños irreversibles en su salud por un daño cerebral. El 8 de julio de 1969, en el almacén de ropa de su familia, tras un forcejeo con su hermano, disparó el arma de su padre y asesinó a su hermano José Ramón. Y asesinó a su hermano José Ramón. Para evitar que fuera a la cárcel, su familia se muda a Guadulce, Veracruz. En 1973, comienza a estudiar la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en LUNAM. Y 14 años después, terminó, claro está, reprobando en varias ocasiones materias como Economía, Ciencias Políticas y Estadística, entre otras muchas. En 1976, inició su carrera política apoyando la candidatura priista del poeta tabasqueño, Carlos Pécer, para senador. El 8 de abril de 1979, contrae inupcias con su alumna, Rocío Beltrán Medina, y quien dos años después lo convertiría en padre de José Ramón, su primogénito. En 1988, decide renunciar al PRI, y ese mismo año lanza su candidatura por el Frente Democrático Nacional para la Gubernatura, y perdió. Como dirigente estatal del PRD, encabezó su primera toma y plantón en el Zócalo en 1991, que duró 19 días, sin importarle las pérdidas económicas que eso implicaba. Años después, tomó 51 pozos petroleros de Pemex, provocando pérdidas superiores a los 5.4 millones de pesos diarios, y perjudicó a cientos de familias que vivían de dicha industria. En 1994, volvió a contender por la gubernatura del Estado, y perdió nuevamente, ahora contra el priista Roberto Madrazo. Obviamente, y como es su costumbre, impugnó, hizo marchas y plantones de nuevo en la capital nacional, perjudicando con ello a miles de personas. El 2 de julio del 2000, ganó las elecciones a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. En 2004, tras la peor crisis de seguridad en el Distrito Federal, un millón de capitalinos marcharon para decir, ya basta, ya basta la delincuencia, asaltos, secuestros, diciéndole que si no podía, que renunciaran. Pero como a todo lo que está en su contra o habla mal de él, los ofendió llamándolos una bola de pirurris, vestidos de blanco, y no quiso darle importancia a su movimiento. En ese mismo año salieron a la luz dos videos con los que la sociedad se enteró de que permitió el desvío de más de 3 millones de dólares de fondos de la Ciudad de México, para gastos en casinos y hoteles de Las Vegas por parte de su secretario de finanzas, Gustavo Ponce, y otro en el que su mano derecha y secretario particular, René Bejarano, el señor de las ligas, cobraba cuotas personales a cambio de favores políticos, de los cuales siempre estuvo enterado. Además de publicarse que su chofer, mejor conocido como Nico, ganaba 63 mil pesos mensuales. En el año 2000 su precursora Rosario Robles expropió una parte de un terreno llamado el Encino en Santa Fe, Coajimalpa, para construir una vía de acceso para el hospital privado ABC de Santa Fe. En marzo de 2001 el propietario del terreno demandó al gobierno del Distrito Federal. Como era de esperarse, a él no le importó y desobedeció la orden de un juez federal que le daba la razón al propietario. Finalmente en 2004 se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial. Comenzó el desafuero y lo que él llamó compló en su contra. Meses después lo cacharon con un reloj de la marca Tiffany en la muñeca de aproximadamente 100 mil pesos, que dijo le había regalado su amigo el secretario de obras, César Buenrostro, con quien logró colocar la obra del segundo piso sin concursarla y cubrió los expedientes hasta por 10 años después de su inauguración, para que nadie supiera el costo total de la obra, ni que se la había dado a un amigo. En el 2006 contendió como candidato a la presidencia de la república. Durante su campaña insultó a sus contrincantes, medios de comunicación e instituciones hasta el cansancio. Cállese ciudadano presidente, cállate chachalaca. Cállate chachalaca. Unos reverendos hipócritas que convirtieron en un parásito. Y está convertido en un líder, en él. ¡Al maturero de la historia! ¡Al diablo con esa concepción! ¡No la acepto! No en vano decían que era un peligro para México. Y como le dieron dinero para su campaña, le taparon la boca. López Obrador, un peligro para México. López Obrador, un peligro para México. López Obrador, un peligro para México. ¡Cállate chachalaca! Tras perder las elecciones nuevamente, dijo que había sido un fraude en su contra. Así que esta vez pidió que se contara, voto por voto. Que se cuenten todos los votos. Esa es la solución racional y sensata. No nos vamos a quedar cruzados de brazos. Por eso, hoy les propongo que nos quedemos aquí, en asamblea permanente. Armó un plantón por más de 49 días en todo el paseo de la reforma. Sin importarle las pérdidas económicas, que eso representaba para la ciudadanía. Cerraron cientos de negocios y miles de personas perdieron sus empleos por sus caprichos y egoísmo. Les informo que yo también viviré en este sitio, mientras estemos en asamblea permanente. Logró que el mundo entero se burlara de México por tomar la Cámara de Diputados e impedir que Calderón tomara posesión del cargo. Y se autonombró presidente legítimo. Es preso y decisión de rechazar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es conozco a quien pretende confrontarse como titular del Poder Ejecutivo Federal. A partir de esa fecha se dedicó a recorrer el país, a vivir de las donaciones del pueblo, y todos los incautos que creen en su proyecto. Con su caridad, logra obtener un sueldo mensual mínimo de 50 mil pesos, con los cuales le alcanza para darle todos los lujos a sus hijos. Andrés Manuel Jr. usa tenis de la marca Louis Vuitton, con un precio en el mercado de más de 14 mil pesos. Y aunque siempre se presenta como una persona del pueblo, humilde y austero, sus hijos gozan de viajes en yates privados, van a universidades de paga y asisten a fiestas en discotecas del extranjero. Y no crean que este Robin Hood mexicano pueda andar mal vestido. Viste trajes de la marca Hugo Voss, que tienen un costo de 18 mil pesos cada uno, trae un reloj Tiffany y zapatos Crocodile Jones de más de 20 mil pesos, que se los regalaste tú, con tus donaciones. En julio del 2009, Silvio Oliva logra quitarle el registro a la candidatura de la jefatura delegacional de Ixtapalapa a su amiga Clara Brugada, así que se burla de las instituciones y su partido nuevamente, pidiendo abiertamente que dejaran de votar por él para lograr que ganara Rafael Acosta Ángeles, alias Juanito, quien tras ganar las elecciones, tendría que renunciar para dejarle el puesto a Clarita. Esta acción le costó el rechazo de muchos simpatizantes del partido que vio nacer y comenzaron los rumores de una posible expulsión. En el 2012 se registra nuevamente como candidato a la presidencia de la República, ahora encabezando a Morena. Esta vez cambió su discurso un poco, hablándoles de amor y reconciliación. Ofrezco mi mano franca en señal de reconciliación, de amistad. A quien pude haber afectado, es hora de reconciliarnos de manera sincera, de corazón. Para que algunos desmemoriados compren otra vez su proyecto y crean que es otro, una persona diferente. Y no el loco que hace seis años tomó calles, gritó y despotricó en contra del que se le pusiera enfrente. Gracias por ver el video.